gente que tal como están miren donde andamos aquí andamos en Caluco con la familia así que sean bienvenidos, pónganse cómodos, agarren toalla, bloqueador espero que no hayan comido porque los voy a traer el día a ver con mi familia a comer sopa de gallina aquí a Caluco, así que vamos a empezar este vídeo, ahí está mi sobrina ¿qué le parece? miren people como siempre les he dicho, bueno en un par de vídeos les he dicho, uno vuelve al lugar donde han sido feliz y miren aquí andamos el día de ahora, hemos venido ahí con unos familiares que nos han visitado también de los Chonais State Quieto, hay una prima que tiene 24 años de no venir a El Salvador y mi tía, ella sí siempre ha viajado frecuentemente pero han venido a probar la sopa de gallina india más famosa de El Salvador aquí en Caluco, en el restaurante Villa Paraíso aquí estamos miren, está bonito porque ahorita nos ha bañado mucha gente, nos ha revuelto el río pero vamos a entonces, ya les voy a enseñar la familia con el que andamos, andamos mis sobrinos anda mi hermana, mi tía, mi prima, mi sobrina, mi otra prima, mi papá, que por cierto ahí gracias al amigo Guillermo créame que pues le di la camisa a mi papá, pues porque se me tocó mucho para mí, pero no me quedo ahí, estoy muy gordito pues si ves la camisa, ahí la anda mi papá, ya cuando yo alcance voy a ver si se la pido otra vez pero aquí andamos miren a mi hermana, que ya la han visto en los videos, que te pareces aquí? ay me encantó, está bonito, ya me quiero meter va, es mi tía, la flecha, la flecha, la flecha, la flecha, la flecha, la flecha, que fecha hoy? pues pide la torta uy, tía, el video mira yo que no sé si salió si no, ni modo tía, lleva yunca viste como él hizo ya hay gente de aquí la mano de la torta, vean tía ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? mira, olvidemos le vas a probar la sopa ah, vean que bonito, está allá mi tía es un payaso bien diáfana mira bien diáfana ahí va ahí están las fotos posen ahí está bonito? va las gemelas ah, entre Río es más abajo, pero es del otro lado pero me parece si, es que aquí toda esta zona es bien es que? es así, nace el agua aquí si, más allá es que aquí en Calugo hay bastante, bastante Ríos ah, del témbolo allá uy, 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 uy las 3 perdón, perdón disculpe ¿por qué tiraste la chancla mía? se me fue se me fue aventaste ahí, papá chancla que tiro no te lo voy a recorrer la tiro la tiro tiraala la viento tapate la nariz pues tapate la nariz tiraala la viento tiraala por favor, yo quiero que que calle la rabia no estábando ahí si aquí estábando nada si, se ve igualita la lluvia ¿qué oye para acá? no estábando ahí no, no tanto No, pero ya pueden nadar Ay que rico es mera el agua Ya vamos a bañar No, 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 no No, 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 no Weremos la limpa con la gallina También está la lala Esta bien Esta buena Vale Sí, yo ahorita Yo lo que he venido Yo la siento buena ¿No le gusta? Coménteme si ustedes han venido aquí ¿Qué les parece la sopa? ¿De qué lugar creen que es mejor? Yo tenemos de Río, no me acuerdo de herido Solamente en la Cuella del Amor Aquí También a Quinta Franklin Pero aquí sí Siempre me ha gustado venir aquí por esto también También pueden estar desbañando Lugares mágicos de El Salvador Que sin duda ustedes si vienen a los Unites Tienen que venir por acá ¿No vas a botar a la niña y vas a pegar ahí vos? Bueno gente, provecho de comer venido ¡Provecho, provecho! Gracias Toma pues ¡Con este veinte! J Tablay Vamos a dormir Mir Da India Que la India Venga Día Soareth Se oí una India Solo Estoy imbrando Pones arroz, cuajadas... Lo poniendo así, uno sabe todo. Una por una y agarramos. Y ahí cae una rebosca. Aquí en la parte de la... Aquí vinieron a poner todo. Ahí va pasando plato por plato y se va a ir. Y quitamos esto. Esa me gusta, amigo. ¿No creas? Está encendiendo. Provecho, provecho. Vamos a ir volando ahí la harina. Cortilla ahí. Ahí está. Bueno. No, hombre. Un calor que está haciendo ahorita. Miren. ¿Está fuerte la calor? Y buen. No, yo no venía. Bueno, gente, miren. Ya echamos el sopón. Pero como puro Cucho de engorde. Y este es el sopón. No esperan la hora para meterse. Pero miren qué. Lugar más bello. Qué belleza de lugar. Ahí estamos ya los sopones bañándose. Ya los adulteros ya comieron. Los adulteros. Ya comieron. ¿Puedo quedar? Sí, deja que te muerdan. Ay. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Te le dieron vuelta? ¿Qué diablos? Mira este, hijo. ¿Ya te van a agarrar la cara? El más panzón la volteó. El más bello. El más bello. El abusivo. ¿Qué le pasa, joven? ¿Qué le pasa? Yo soy una figurita. ¿Qué piensas? ¿Y la tarea? ¿La qué? Ah, tiene que ser tarea. ¿Es este, hijo? En la noche voy a hacer. Ay, no quería venir, hijo. No quería venir. Usted, vos me obligaste. Ah, va. Pues querés, andate. Ahí está el bus. Ay, él no pesa ni una pluma. Se tarea. Dale, no te vas a meter. Bueno, ya miren, people. Qué bonito es venir a estos lugares. Venir a disfrutar en El Salvador. Venir junto con toda la familia. Créanme que está apoyada. Gracias. Ahí, la primera vez. A nuestra amiga Maribel. A una amiga suscriptora. Podemos venir aquí. Ella nos invitó. Y luego, vinimos una vez. Que veníamos de grabar. Y hoy, tercera vez. Y créanme que son de los lugares mágicos. Del Salvador que les recomiendo. Los ríos de Caluco. Este, está el agua. Está tibia el agua. No está, no está helada. Pero sí, se los recomiendo, gente. A un 100% lugares mágicos de nuestro país. El Salvador. Qué bonito cuando vienen los, los familiares. De los United, o de otros países. Y que vengan a disfrutar estos lugares. Yo sé que quizás Caluco antes. Yo no recuerdo que resonara mucho. Sí, tal vez. Pero no como ahora. Que pues hoy el turismo se ha, se ha abierto, gente. Digámoslo así. Porque antes, pues ya ven la situación que estábamos pasando. Incluso yo sé que eso se lo puede decir. Cualquier familiar que haya viajado. En los últimos meses a El Salvador. O cualquier persona que haya viajado a El Salvador. Le puede decir. Que se siente un, un ambiente diferente. Un ambiente de paz, tranquilidad. Y eso es lo bonito que estamos viviendo. En nuestro país, El Salvador. Ahí mi prima, que tenía 24 años de nave negra. Imagínense. Y ha venido directamente a disfrutar. Ahí le vamos a poner. 24 años de nave negra, El Salvador. Y viene a encontrar un país diferente. Porque cuando ella se fue. Pues estaba bastante, bastante diferente la situación. Ahí andamos con mi papá. Ahí lo único que me falta para que estuviéramos bien aquí. De hecho, yo estaba pensando un día de estos. Traer a mi mamá y a mi papá. Aquí a Caluco. Quiero ver, espero tal vez. Eh, finales de marzo. Poder cumplir eso. Salir con mi mamá y papá. Creo que muchos conocen más a mi papá. En los videos. Porque hemos ido a pescar. Mi mamá, solamente una vez. En un video ha salido. Quiero ver si. Se da un video con ella y con mi esposita. Venir a comer aquí a Caluco. Así que probablemente a finales de mes. Que guardemos un dinerito. Vamos a venir a tejer. Y aquí andamos, miren. Disfrutando. De lo bello. De lo hermoso. De nuestro país El Salvador. Y miren mis sobritas. Uy, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasó? Es que me lleva los pies. Apájate para allá. Que te va a llevar el agua. ¿Te gusta aquí? Sí. No me dijo nada. Venía con ella la misma. ¿Qué pasó? A este para allá. ¿Qué te va a llevarla? No. Te va a llevar la corriente aquí. Que miren también cómo va la corriente aquí. Pero bueno, antes aquí andamos entonces. Ay, anda mi prima también. Mi tía. Bueno, también ella es mi prima. La otra niña es mi sobrinita. Estos dos son mis sobrinas. Por parte de mis hermanas. La Andreita. La tía y mi papá. Así es como si hay frotadoras en El Salvador, gente. Miren, ve qué belleza el agua, ve. Una belleza nuestro país. Y las demás familias que están allá en las hamacas, miren. Bueno. Coménteme, coménteme y qué le parece este hermoso paraíso. Que ya pues otros youtubers, otros creadores de contenido han grabado acá. Pero no está nada más también mostrarles mi experiencia. De cómo nos ha ido aquí el día de ahora. El sopón está bueno. Si ustedes preguntan cuánto vale la sopa. Tiene un precio de 24 dólares un combo. O 26 el otro combo. El cual trae toda la gallina y 5 platos de sopa. El de 26, la diferencia es que trae una cuajada completa, gente. Pero... Y un litro de soda. Y hay otro tipo de comida. Y para llegar acá a Villa Paraíso. Solamente ponen en Google Maps. Así. Restaurante Villa Paraíso. Y los trae sin ningún tipo de complicación, de complication. Y miren, aquí viene gente más de la USA, eh. Ah, tíos de la USA también. Jajaja. Bueno, pues vamos a seguir disfrutando aquí en familia. Coménteme qué les parece nuestro hermoso país. Vale la pena, El Salvador. ¡Uh! Un saludo. Un saludo. ¡Todo! ¡Rpy haremos ya! ¡Vamos a los comandos! gente gente se me acaba de ir la llina bueno mi papá y aquella no puede ya me puede bajar eso lo alcanzó este y yo no me puede meter no poder no hombre chele esto no me va a rescatar mi llina voy a ir ya mejor tirala no me va a pasar allá en Tacachico me fue y lo peor que acababa de esa misma traje 35 no me hubiera miedo no me la había puesto cafecito cafecito no puede faltar me voy a hacer unas par de imágenes de aquí mira gente porque ya aquí creo que se arranca a las 5 y ya nosotros ya casi nos vamos pero miren que belleza como pasa el río que fluye aquí muy muy bonito muy adecuado el lugar créanme que yo lo recomiendo si usted quiere venir a la zona de Caluco uno de los lugares más bonitos que pueden visitar aquí en Son Sonate gente Caluco, Son Sonate, El Salvador y mi hermana trajo café y no dieron chance de estar tomando café aquí así que si quieren ir a disfrutar un lugar recomendado Caluco el agua muy bonita porque fluye siempre mírenme y créanme que hoy que aquí acá si nos vamos se ve que como que corre más agua miren porque se rebalsa al principio cuando venimos no estaba así que es por mi culpa que me han pegado ay no y la sopa de acá no hombre mil veces recomendada gente si ya ha visto alguien que dice que la sopa de aquí es fea dígale que en él es pastel la sopa es buenísima aprovecho hay gracias a todos los que nos han comentado créanme que últimamente he visto que la vista nos ha aumentado y eso créanme que se los agradezco ya que entre más vistas más reproducciones pues YouTube genera más con los anuncios y créanme que pues eso nos va ayudando ahí a a pagar la casita a ayudar a mi papá así que gracias gente gracias a ustedes que se han suscrito hace poco no olviden dejar su like y apoyarnos ahí siempre y gracias gente ya casi nos vamos recuerden que si también gustan ahí pueden apoyarnos ahí con el SuperSense ahí para los que quieran para seguir generando más contenido de este contenido sano para promover más el turismo de nuestro país El Salvador mire gente como les digo yo siempre siempre es diferente todos los videos miren yo es primera vez que vengo y que veo que esto se rebalsa así mira fíjate que fuera chivo que si fuera siempre miren bonito hay más de alto hay mareata así en Venecia que bonito miren así en Venecia es normal muchacha es normal esta gente me hace burla porque esta gente me hace burla porque ahí está una cipota bueno de las muchachas que trabajan aquí yo preguntándole sobre esto que es la primera vez que lo veo así entonces vengo yo le digo muchacha y me vuelve a ver es normal y esta gente me está viendo que los muchachos de la Ponte ella era normal y yo refiriéndome si esto era normal miren pues la familia me hacen burla así que miren esta es primera vez que lo veo que prácticamente no sé si el río lleva más ha bajado más corriente no sé si porque allá arriba hay otra presa y ahí dejan correr más agua pero miren me gusta cómo se ha salido el agüito que feo loca que feo loca no no es normal no miren alba no gente qué bonito qué bonito es la primera vez que lo veo yo lo que sí que si tiene los bolsones abajo bueno bueno gente linda miren aquí estamos nuevamente desde Galucos y nos vemos en un próximo video espero que les haya gustado vengan y suscribirse ¿van suscríber? salud ¿quién me recuerda cuando el neopalga hacía la misma miren que galán van los nipotes comenten ahí quién de ustedes les pasaba eso no les digo chau 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 chau